y los que queríamos que Kevin y Karen pusieran su nombre en la copa, al final nuestra Karen hermosa se terminó llevando un premio más alto que todas las demás. Eres la mejor morena, Kevin y Karen serían los verdaderos finalistas. Es más, sería el ganador hombre y mujer si no hubiesen puesto de un solo ganador, Karen cerró con broche de oro. Así debió ser la final, ganador uno hombre y uno mujer. Karen y Kevin el premio de Beba a la más dramática se lo merecía. Se esfuerzo tanto por ello. Sin duda alguna Karen es la mejor competidora de esta temporada. Desafortunadamente no está en la pelea final pero que teza. Kevin y Karen. La final que nos merecíamos la competencia de hombres fue muy predecible hubiese sido mejor Kevin vs. Arandu y Marlon hubiese estado más entretenido. Como ACQ Arandu no quedó entre los favoritos, eso si hubiera sido una buena final Marlon-Kevin Arandu. ¿Por qué? Santi y Pacho no son competencia para Kevin. ¡Qué lástima! Ese era el resultado que todos esperábamos de la final. Karen y Kevin. En la copa Kevin y Karen demostrando que no somos ciegos. Si fueron los mejores Karen, aparte de la beca que se ganó para estudiar modelaje, se lleva sus 100 barritas cuánto me alegra por esa muchacha. La beca se la dio Belki en día a día para los que no saben. Se lo merece. Karen volvió a vencer a Darlene a nivel individual. Se demuestra una vez más. Que Karen fue y es la mejor competidora de esta temporada. Siguen ganando el equipo pibe. Y será como dice Sensei por bobaditas. Por envidiosos no ganaban las pruebas bocones chillones y no traen invitados. No se ganan un peso. Refiriéndome a la prueba. Espero le haya quedado claro al equipo de producción que el desafío era un programa de competencias. Ahí tienen, a los verdaderos ganadores de los XX años. Karen y Kevin por competir. No era un reality. Hagan otro programa si quieren enfocarse en parejas. Besos, peleas, cuentos, chismes, en fin. No sigan dañando ese programa como fue inicialmente. Gracias Kevin y Karen ganadores. Esta es la final que nos merecíamos. Karen demostrando que fue la mejor competidora en este desafío. El equipo pibe arrasó también en el premio de los 100 millones. Esa final de favoritos tenía que haber sido Kevin. Arandu y Marlon. En la de mujeres me alegro mucho Karen. Era mi mujer favorita para ganar el desafío. Me hubiera gustado que compitiera Gaspar. Siento que ella tiene gran potencial y pudo haber estado en semifinales. Karen eres la favorita de los colombianos. Eres nuestra campeona. Me siento orgulloso de que mi voto si valió la pena y que Karen siempre será la mejor guerrera y competidora femenina de este desafío 2024. Karen la reina. ¿Cuándo se acaba el desafío 2024? ¿Y a qué hora se transmitirá el capítulo por Caracol Televisión? Los fanáticos del desafío 2024 están atentos a los últimos episodios, pues desean conocer el nombre del único ganador de estos 20 años que se llevará a su casa 1.200 millones de pesos. El desafío 2024 está en su recta final y tiene a todos los fanáticos emocionados con el rendimiento que han demostrado tener los finalistas, pues Kevin, Caroline, Darling y sus respectivos refuerzos han hecho todo lo que ha estado en sus manos por avanzar en la competencia y ubicarse cada vez más cerca de inscribir sus nombres en la anhelada Copa de los vencedores. Cabe aclarar que, aunque al inicio del programa estaba estipulado que habría dos ganadores, un hombre y una mujer, y que cada uno se llevaría la suma de 400 millones de pesos, luego del break, Andrea Serna se reunió con los semifinalistas para llegar a un acuerdo en el que se pactó que solo habrá un ganador en estos 20 años de la producción y que dicho superhumano se quedaría con 1.200 millones de pesos. Mira también, Kevin no niega lo que vivió con Natalia en el desafío 2024. Despierta celos en Guajira, con las recientes eliminaciones de Alejo y Luisa, así como también de Natalia y Vi. Los desafiólogos están conectados con los últimos episodios y se preguntan cuándo podrán ver la gran final de este formato que se ha convertido en toda una leyenda en la televisión colombiana. ¿Cuándo es la final del desafío 2024 y a qué hora será el capítulo? La gran final del desafío 2024 tendrá lugar el próximo viernes 27 de septiembre a las 8. Lujo de final Darlene Kevin, los capitanes de beta original Jerry, una de las personas más bonitas que allegó a este desafío. Me encanta su manera tan clara de decir las vainas. Caroline nunca me gustó su manera de ser, pero fue una gran competidora. Sin embargo, hoy jugaron sucio Jerry, tiró la herramienta y luego Kevin los ayudó y ellos siguieron y los dejaron atrás y bueno la malicia les jugó una mala pasada. Kevin, el rey de las pistas impecables. Todas las pistas sin dudas felicidades para Darlene y Kevin se lo merecen que gane el mejor la cara de Caroline. Cuando Darlene ganó fue todo un poema mi voto va por Kevin y Guajira les deseo lo mejor que Dios le conceda el gran sueño a Kevin. Es un súper competidor, lo tiene bien merecido grabar su nombre en esa copa. Vamos Kevin. Se dieron cuenta que Kevin que en fase individual siempre quedó de primero. Es muy bueno en serio que si Kevin es muy bueno en puntería sin duda el mejor. Vamos Kevin. Saludos desde Venezuela. Siempre serás mi favorito como dijo Olímpico. Kevin no tiene competencia, deseo que ganes. Lo mereces. Mis competidores favoritos son Darlene y Kevin. Hoy más que nunca Kevin demostró por qué debe ganar. La actitud de Caroline es horrible, le falta humildad. Que madurez la de Kevin y Natalia como respondieron sus preguntas. Los felicito y vi. Eres bello. Que gane el mejor. Siempre Caracol sorprende. El año pasado creí que Guajira nunca bajaba bandera de gama y menos perder la final. Lo bueno de la salida de Natalia es que no se va a repetir la misma estupidez del año pasado. Me encanta el respeto que demostraron Sensei y Darlene hacia Natalia y vi después que terminaron la prueba. La gente siempre juzga sin pensar, como si fuesen seres perfectos. Cada quien sabe los errores que comete y trabaja para mejorar o no es decisión propia. El juicio de los demás puede ser brutal, abrumador y sin medida. A menudo olvidamos que cada uno está lidiando con sus propias luchas. Esto es un desahogo sinceramente. Porque aunque quisiera que tuviese un efecto positivo, no puedo conducir la energía que reciben quienes leen estas palabras. Disfruten de lo positivo de la vida. Llenen su ser de cosas buenas y dejen a un lado a ese juez y verdugo que los posee constantemente capaz de atacar a quienes simplemente nos brindan entretenimiento. Ellos también son seres humanos. En fin, que Dios les siga bendiciendo día a día. Excelente prueba la de hoy. Éxitos finalistas. XX Wow Natalia. En definitiva, no fue la más destacada a nivel físico. Pero hoy, aunque no le alcanzó el tiempo, demostró P.Q. se salvó de tantas muertes. Fue inteligente su forma de medir las fichas y colocarlas más rápido. No le alcanzó, pero esa fue una muy buena idea y a todas estas no se han dado cuenta que el único hombre del desafío que quedó es Kevin. Porque los otros son invitados, ahí se ve lo competitivo que es este hombre. Dios lo bendiga, bendiga a Andrea Serna. Le gusta ver el mundo arder. Esas preguntas picantes que hizo al final, no se quería perder de nada. Crufin Kevin se lo dijo a Guajira. Aunque sea en broma, pero se las cantó esa obsesión que tiene ella con él y con Natalia. A cada rato se la nombra las palabras de Kevin y Natalia es como cuando uno pelea con su hermano y delante de la mamá fingimos demencia. Natalia, si no tienen nada bueno que comentar, mejor no comentarlo. Natalia en todo el reality, chismes, hablando mal. A diferencia de Kevin, que nunca hablo mal de ella, abone con la salida de Natalia al menos, se va a ver un campeón o campeona con excelentes méritos para hacerlo. Mi favorito es Kevin. En lo deportivo fue el más completo de comienzo a fin, mientras las chicas tuvieron muchos altibajos.